Hola, soy Francisco Zafio, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alfibáñez y quiero invitarlas e invitarlos a las segundas jornadas de Derecho Tributario que se llevarán a cabo los días 26 y 27 de noviembre del año 2020 desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Alfibáñez en conjunto con la organización del profesor Antonio Faúndez de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y la profesora Patricia Toledo de la Universidad Austral de Chile. En esta segunda jornada discutiremos sobre Derecho Constitucional Tributario, un tema muy importante a la contingencia del país y tendremos expositores de toda Latinoamérica, de España y de Estados Unidos. Las esperamos y los esperamos se podrán inscribir gratuitamente en nuestra página web. Los y las invitamos este 26 y 27 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!